Salmos 36 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrirás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Que hermosa pasada que encontramos en el Salmo 36, versículo 7. Me encanta la forma en que lo describe el salmista. Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y la misericordia del Señor, veamos en otros pasajes de la Biblia, que es nueva cada mañana. Y luego describe exactamente los beneficios de la misericordia de Dios. Dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Es decir, por la misericordia. Sabiendo que Dios es misericordioso, sabiendo que Dios es bueno, sabiendo que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, los hijos de los hombres se acercan y se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí está hablando de una figura como un ave que protege a sus polluelos, el águila que protege a su agilucho, la gallina que protege a sus pollitos. Y en esas alas encuentra abrigo, encuentra seguridad, encuentra calor y encuentra protección. Y la presencia del Señor, la misericordia del Señor, es para nosotros todo eso. Es abrigo, es calor en tiempo de frío, es protección, es seguridad. Luego el versículo 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Es decir, no solamente protección, confianza, seguridad, sino que también seremos saciados. Los hijos de los hombres podemos ser saciados completamente de la grosura de tu casa, de la abundancia de tu casa. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Aquí hablando como una figura también de un río, un torrente, donde en Israel, que hablamos de una tierra que es árida en cierta época del año, pueden encontrar en un lugar árido, refrigerio, pueden encontrar en un lugar árido, esa frescura. Luego el versículo 9, hablando del torrente de tu delicias dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En el Señor y en su misericordia encontramos el manantial de la vida, esa agua que trae vida al alma. Y en esa luz hermosa del Señor veremos la luz. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra que tenemos para el día de hoy. Esperamos que usted pueda meditar y esta noche antes de acostarse, antes de dormir, buscar esa misericordia, buscar la presencia del Señor, buscar estar con Él y saber que podemos confiar viendo la misericordia del Señor. Esa cuán preciosa misericordia podemos ampararnos bajo la sombra de las alas del Señor. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir con nosotros este tiempo hermoso en la palabra del Señor.